El día de hoy se presenta, hay un recital de violín que son alumnos de profesor Carlos Llons. Como maestra pianista está la maestra Patricia García y la maestra Katia Palacios. En la parte última del programa, que la interpretación que interpreta Yamil Morales, hay una variación que la pianista no es Patricia García, sino la maestra Katia Palacios, por si acaso. Por favor, se les pide apagar sus celulares para no interrumpir la participación de los alumnos. Muchas gracias y disfruten del recital. Gracias. 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 Mi nombre es Rafael Granda y voy a interpretar la sonata número uno de De Todo. De todo. De todo. De todo. Gracias por ver el video 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 Aplausos 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 Aplausos